Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho hoy con una bella canción de los Beagle empezamos este comentario deportivo hoy hablaremos de los equipos más veces campeones de fútbol sudamericano competiciones internacionales y empezamos con los siguientes equipos el equipo más campeón internacionalmente es el equipo de Boca Junior con 6 copas libertadores ganadas en 1977, 1978, año 2000, 2001, 2003 y 2007 tiene 2 copas sudamericanas el equipo de Boca Junior ganadas en 2004 y 2005 tiene 3 intercontinental ganados en 1977 en el año 2000 y 2003 tiene 4 recopas sudamericanas ganadas en 1990, 2005, 2006 y en el año 2008 tiene supercopa sudamericana en 1989, copa master de supercopa 1992 y copa oro de Nicolás Leós en 1993 el segundo equipo de este escalafón es independiente los Diablos Rojos de Avellaneda con 17 títulos tienen 7 copas libertadores ganadas en 1964, 1965, 1972, 73, 74, 75 y 84 dos copas sudamericanas 2010 y 2017 copas intercontinental 1973 y 1984 recopa sudamericana 1995, copa interamericana 1973, 1974 y 76 supercopa sudamericana 1994 y 1995 el tercer equipo de este escalafón es nada más y nada menos que el poderoso Sao Paulo con 12 campeonatos tiene 3 copas libertadores 1992, 1993 y año 2005 copa sudamericana en el año 2012 tiene copa intercontinental 1992, 1993 tiene copa mundial de clubes en el año 2005 y tiene recopa sudamericana 1992, 1993 y en el año 1994 también tiene una copa con Mebol en 1994 y una copa máster en 1996 volviendo a Argentina el cuarto equipo de este escalafón es nada más y nada menos el equipo de la banda River Play con 10 campeonatos internacionales tiene 3 copas libertadores ganadas en 1986, 1996 y en el año 2015 copa intercontinental en 1986 copa intercontinental americana 1987 supercopa sudamericana 1997 copa sudamericana 2014 recopa sudamericana 2015 y 2016 y copa surugu 2015 para River Play en el quinto escalafón están los dos poderosos equipos de Uruguay Peñarol y Nacional Peñarol con 5 copas libertadores 3 copas intercontinental y una supercopa de campeones intercontinental mientras que el equipo de Nacional tiene 3 copas libertadores 3 copas intercontinental tiene una sudamericana y tiene 2 copas interamericanas seguido de ellos vemos a Olimpia con 8 copas ganadas internacionalmente 3 copas libertadores una copa intercontinental una recopa sudamericana una copa interamericana y una supercopa sudamericana también observamos el equipo del Santos Santos ganador de la copa libertadores en 3 ocasiones una en 1962, 1963 y año 2011 tiene una copa intercontinental en 1962 y 1963 una recopa sudamericana en el año 2012 una copa con Mebol en 1998 y una supercopa de campeones internacional en 1968 luego vienen los equipos con 7 triunfos 7 triunfos, 7 campeonatos cruceiro atlético nacional e internacional cruceiro campeón dos veces de la copa libertadores tiene una recopa, tiene una superamericana tiene 2 copas Master de la Liga y una copa de oro Nicolás León Atlético Nacional 2 copas libertadores año 1989 2016 tiene 2 copas interamericanas tiene 2 copas Merco Norte y tiene una recopa sudamericana el equipo internacional de Brasil tiene 2 copas libertadores una ganada en el 2006 otra ganada en el 2010 tiene una copa sudamericana en el 2008 una copa mundial de clubes en el 2006 una recopa sudamericana en el 2007 en el 2011 y una copa Surugu en el 2009 luego viene el equipo de estudiantes de la plata en octava posición con 6 campeonatos ganados tiene una copa libertadores en los años 1968 1969 1970 y año 2009 de la mano de Juan Sebastián Belón tiene una copa intercontinental en 1968 y una copa interamericana en 1969 seguido de ellos en la posición número 9 se encuentran empatados Vélez Arfiel de Argentina y el equipo de Du Gremio actual campeón de la copa libertadores Vélez Arfiel tiene aproximadamente una copa libertadores en 1994 una copa interamericana en 1994 una recopa sudamericana en 1997 una copa interamericana en 1996 una supercopa sudamericana en 1996 para 5 palmareres el gremio tiene 3 copas libertadores una en 1983 1995 y año 2007 una copa intercontinental en 1983 y una recopa sudamericana en 1996 y estos son los equipos más ganadores del fútbol internacional sudamericano y estas son las crónicas de Juancho